Ahora, a propósito de la cena de Noche Buena, ¿sabe qué? Muchos desperdicios, muchas cosas en la calle. ¿Qué tiene previsto? Mira, hace, desde que entró diciembre, el ayuntamiento del Distrito Nacional aumentó la frecuencia de los camiones. Esto es, por el lugar donde pasaba... ...25 en la Huerta de Comparís, como un centro donde se concentra una gran cantidad de personas y por la dinámica comercial genera muchos desperdicios. El ayuntamiento del Distrito Nacional va a hacer un operativo el día 25, el viernes 25 de este mes de diciembre, para recoger todos los desperdicios que se puedan generar en estos días propios de esta temporada. Eso mismo va a ser el día primero del mes de enero, en donde se van a hacer operativos en varios puntos de esos neurálgicos que ya saben las autoridades del ayuntamiento para recoger la vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!